... ... ... Estoy fatal. Coronavirus me ha infectado, hermanos. No, 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 es broma. Es broma, hermanos. Solo tengo una alergia que te cagas y esto es muy mal presagio, madre mía. Compitruenos, se viene el capítulo final. Si estáis preparados, por favor, dejad un likeazo. Como habéis apoyado increíblemente los capítulos 1 y 2, al final de este episodio tendréis un avance Increíble de la próxima Serie Y creo que no hay mucho más que decir hermanos Se viene el campeón Se viene el combate final de este Loque que no estoy preparado, de verdad que no estoy Preparado, no lo estoy Hermanos, vamos a ello Me pongo los cascos Y let it go, compitrenos Él he peleado el equipo, de acuerdo, es el combate Final, estoy hecho una mierda Tío, estoy hecho una mierda Vamos allá, me he puesto camisa Como veis, para un poquito así de, un poco de belleza A pesar de esto, ¿vale? A pesar de esto, un poquito de camisa nunca viene mal Y este es el equipo Bruno, Susanaro, Anthony y Fimo Todos a nivel 83, he usado restaurar Todos, he usado todos los éthers Los elixires, está todo perfecto Para el combate final Hermanos Y preguntaréis, ¿cuál es la estrategia? Pues solo hay una estrategia, ¿vale? Que es la siguiente, vamos a ver Mirad lo que tengo en la bolsa Tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, dos Max Pociones Estas dos Max Pociones son nuestras del Loki Que podemos usar cuando queramos ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a chetar a Fimo como si no hubiera un mañana Y le vamos a curar Para que luego, con todo el aullido El aullido ahí, súper chetado Empiece a pegar como si no hubiera un mañana Y se carga todos los Pokémon Es la única opción que veo posible para sobrevivir A un equipo de seis Que seguramente tenga el campeón seis Pokémon Y ya está, ya estaría No tengo más que decir No tengo más que decir Seguramente empiece con el pájaro De tipo tierra volador Así que lo mejor es abrir con Fimo, ¿vale? Que es nuestra estrategia Entonces Fimo Empezar a chetarlo Con aullidos Y... Y... Y ya estaría Vamos a por el campeón Sin más dilación Tres, dos, uno A por él ¿What? ¿What? ¿Perdón? ¿Es OAC el campeón? ¿Qué hablas? Hola Aika Me alegro mucho de verte Desde que te fuiste del laboratorio Sabía que llegarías muy lejos Y después de verte me volvió a dar el venazo aventurero Así que me armé de valor Cogí la fusión restante Y salí de aventura ¡Es el campeón, hermanos! ¡Es el campeón! Madre mía Pensaba que... Obviamente pensaba que era... Eh... Coronad Pero... No, hermanos Pero no pensé que llegaría a ver esta sala de nuevo Eka Ofrécele a este anciano El mejor combate De su vida ¡Compitruenos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Combate contra el campeón! Último Combate De la serie ¿Estáis preparados? ¡Vamos! ¡A por el campeón! ¡Oak! Bueno, campeón Coronap Coronap Pues no Coronap No ¡Oak, hermano! ¡Oak! Tiene un Taurakion Madre mía Empezamos fuertes Empezamos fuertes, hermanos ¡Me intimida! No te creo A tomar por culo La estrategia Hay que cambiar Me ha intimidado ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Tiene que tener intimidación A ver, es normal, ¿vale? Tauros y Terrakion Normal roca o normal lucha Supongo que sea normal roca En cualquier caso, si es normal lucho Lucho Si es normal lucha Susanaro lo countea al 100% Así que Susanaro, va, por favor Susanaro, dime que lo counteas de locos Algo de tipo lucha Algo de tipo ¡Normal! ¡Vamos! ¡Vale! No me afecta Perfecto Perfecto Rayo confuso Corpulencia ¡Ojo, eh! ¡Ojo, corpulencia! Corpulencia, va Terremoto No Susanaro No es por stab No es por stab Lo tienes que aguantar con el nepe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Lo aguanta, tío Lo aguanta Lo aguanto Corpulencia Vamos allá Misma estrategia que con el aullido Pero va a ser corpulencia Que es mejor aún Joder Eh... ¿Puedo meter otro? 100 Me ha quitado 160 Yo creo que sí, eh Terremoto Susanaro Aguántalo No me jodas Ahora viene el fail máximo Aguántalo Aguántalo ¡11 PS! ¡11 PS! Es otro corpulencia Y se viene, compañeros La máxima poción Ahora sí Esto es guarrísimo, tío Esto es guarrísimo Es que no podía ganar de otra manera No puedo ganar si no es Haciendo el guarro, macho Terremoto Vale Un crítico nos destroza Eso sí que sí Tengámoslo en cuenta, hermanos Que un crítico nos hace un hijo Vale, bien Lo aguantamos Corpulencia Ahí está Terremoto ¿Lo aguantas, Susanaro? Dime que sí No hay crítico No hay No hay crítico Y ahí está El corpulencia Y entra otro Vamos con otro Me la juego Terremoto No me matas No me puedes matar Y ahí está 60 pesazos En el pechazo Y última Y definitiva Máxima poción Vamos allá Madre mía Estoy sudando, tío Estoy puto sudando Es increíble Terremoto Vale, me va a quitar poquísimo Pero poquísimo Y ahora se vienen las risas Ahí está Mira, no me quita ni 50 peses, chaval 50 peses Cola férrea Terremoto Otros 50 peses Y se viene el carrileo El carrileo de Susanaro Que se va a carrilear el equipo entero Cola férrea Que no lo falla Y se viene Mátalo de un golpe Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Critico! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? El señor Susanaro Vamos allá 1900 puntos de experiencia Ni tan mal Benuterra ¿Tiene a Benuterra? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vale Vamos a ver Vamos a pensar Vamos a pensar A ver Susanaro está muy bien Un terremoto lo tendría que aguantar Aunque fuera por stab Seguimos Seguimos Tengo que carrilear Tengo que carrilear, chicos Matar al máximo posible Sin que me maten Porque tenemos una vida Lo recuerdo Para los despistados Bola sombra Va Vamos Vamos Benuterra Por Dios Muere de un golpe Tiene que morir Soy más rápido además Mátalo Mátalo Más de la mitad Más de la mitad Y lo mata de un golpe Es un dios Es un dios Es el dios Claro que sí Claro que sí Vale, más 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 Blastendur Vale, tiene los starters Tiene los fucking starters Tío Blastendur es bien Porque el tipo lucha No me afecta Tío, qué bien Qué bien nos insta No me lo estoy creyendo No me lo estoy puto creyendo Estoy viendo la luz Estoy viendo la luz Al final del túnel O a la sombra Mátalo Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Más fuerte Más tocho Y lo voy a matar De un solo Golpe Que crítico otra vez Crítico Otra vez Es un dios Es el dios Hermanos El fucking dios Idrezard Esto es un problema Tío Esto es un maldito problema ¿Por qué tiene que tener A Idrezard? No me lo creo Tío Es que perdemos todo Tío Porque aquí hay que cambiar Me countea Siniestro fuego Me countea De locos Tío Y el fuego es especial Fimo Fimo lo countea bien Pero cómo me jode Cómo me jode Perder Las corpulencias Tío Cómo me jode Fimo No es que no hay otra Es que si no pierdo Tío Si no me va a matar Además es un Pokémon Rapidísimo Porque tiene el speed boost De los huevos Idrezard Va Nivel 88 Demolición lo matará Yo creo que sí Lo mata Psíquico No te creo Tío Es una maldita broma Fimo Aguántalo por tu tatis Aguántalo por tu tatis Oh lo aguanta bien Vamos Vamos Mátalo Pim Pan Y pum Tiene que matarlo Tiene que matarlo Sí Madre mía Madre mía Ese psíquico Tío Que está puesto A mala idea Está puesto A mala idea Compañeros ¿Qué más tienes? Le quedan dos Vamos allá Vamos allá Son legendarios Ultra Gengala Vale Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Psíquico Psíquico Fantasma ¿No? Vamos a ver Tengo a Dengaleo Pero tenemos a Anthony Hermanos Toda la vida Anthony con toda la vida Y tipo siniestro Tiene que matarlo Es que tiene que matarlo Además, el psíquico No me afecta Y el siniestro Tampoco Bueno, sí me afecta Pero poco Poco Ultra Gengala No me jodas, eh Triturar Garra Brutal Garra Brutal es bien Garra Brutal es bien Tiene ataques de mierda Triturar Mátalo de un golpe Si no lo matas Yo me rayo, eh Si no lo matas Yo me rayo Bendito Anthony Bendito Anthony Vamos, sí Sí, sí, sí Bendito Anthony En el momento En el que me dijisteis Que lo metiera, joder Se ha sacado el nepe En esta liga De una manera Increíble Le queda uno, chavales Le queda uno Está hecho Ultra Gengaleo Vale, aquí hay que pensar, eh Aquí hay que volver a pensar, tío Qué combate más difícil Y lo estamos haciendo bien, eh Menos mal Menos mal Lo del cuerpo Madre mía Yo es que A ver, yo tengo a Susanaro, vale Es igualdad de fuerzas Pero Estoy a mitad de vida Entonces es un poco absurdo Y Bruno es tierra Y fuego Tiene que ser Bruno Va Bruno Bruno Bruno, escúchame, hermano O te sacas aquí el nepe De una manera épico-fantástica O me rayo O me rayo Ahora, ¿qué le hacemos? Porque podemos hacer terremoto O fuego sagrado Fuego sagrado puede fallar Pero puede quemar Lo único que es que va por especial El fuego sagrado, ¿no? Vamos a ver Eh... ¿Qué tiene más? ¿Ataque físico O ataque especial? Resumen Fuego-tierra Perfecto Tiene mucho más Ataque físico Va a ser terremoto No puede fallar Tiene mucho más ataque físico Yo creo que no hay duda, ¿no? Terremoto O sea Sin más Al final las púas Las ha usado su p*** madre Eh... Terremoto, hermanos Que sí, que fuego sagrado puede quemar Pero es que a lo mejor me mata de dos golpes Y va a ser más rápido que yo Entonces, si me mata de dos golpes Yo tengo que intentar matar Le tengo que matar de un golpe Si no, igual es F Ojo, porque si no es igual Igual es F, chavales Terremoto, va ¿Soy más rápido? No me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy p*** creyendo Estoy viendo la luz Estoy viendo la luz Al final del juego Bruno, escúchame, hermano O te sacas aquí el nepe De una manera épico-fantástica O me rayo O me rayo ¿Qué hablas? No GG GG Esto es GG Si llego a hacer fuego sagrado Ganábamos el lock F en el chat De las mejores series de mi vida De las mejores series de mi vida Y tiene contador El último Pokémon Es que no me lo creo Si hubiera hecho fuego sagrado, tío Bueno, podía haber fallado Pero... Madre mía El contador de los huevos, tío Qué asco, tío Qué asco Os juro que pensaba que estaba hecho, tío Lo va a curar ¿No lo cura? ¿No lo cura? ¿Soy más rápido, además? ¿Qué está pasando aquí, chicos? Ah, que ha vuelto a hacer contador, ¿no? Ha vuelto a hacer... Es gilipollas Es que es gilipollas, tío Es retrasado Es retrasado mental Voy a la sombra A tomar por culo Eh... ¿Es la primera vez que me pasa esto? ¿Último Pokémon? ¿Último Pokémon? ¿Una vida? Contador Bueno Chicos, vamos a despedirnos de nuestro Dream Team De nuestro Sexteto Que lo ha hecho increíble Ha sido de las mejores ligas Pokémon que me he pasado De las mejores con diferencia Vamos a despedir a nuestro equipo como Dios manda Guardando partida Ni tan mal Y viene Blasteldur Grandioso Light Dejad un Light Dejad un Light por este episodio Nuestro Theodore No, Theodore no está, coño Nuestro... Lo diré Bruno Gengaleo Bueno, los habéis visto, hermanos Ya lo sabéis Curapika Y por último Anthony Que ha sido espectacular Y Eka, por supuesto Nuestro personaje Que está... Pa mojar pan Congratulations Bueno, compitruenos Pues como habéis apoyado increíblemente Los capítulos 1 y 2 de la Liga Pokémon Se viene ese inesperado avance De la próxima serie Lo único que voy a decir Y creo que es bastante Es que repetimos región en el canal Va a ser una serie de una región Que ya hemos jugado Pero con un reto nuevo Y en este reto participarán otros youtubers Lo dejo ahí Ahí suelto la bomba Y vosotros Id asimilando Vais a flipar Os va a encantar Yo creo que va a estar muy guapa Y va a ser muy difícil ¿Vale? Muy, pero que muy difícil Admito vuestras apuestas en los comentarios Espero que os haya gustado este capítulo La verdad que podía haber sido mucho mejor Mucho mejor Ganando el reto Pero Hasta aquí Pokémon Kaos 2 Harlock Me ha gustado mucho Lo tengo que decir Me ha encantado Vuestro apoyo ha sido incondicional E increíble Por favor Apoyad este pedazo de vídeo Como si no hubiera un mañana Quiero que sea el más apoyado De toda la serie Y poquito más hermanos Nos vemos en los próximos vídeos Habrá vídeos ¿Vale? Antes de la próxima serie Habrá varios vídeos No va a ser mañana No va a ser pasado Va a haber vídeos diferentes De todo tipo ¿Vale? De todo tipo No voy a dar ningún spoiler Espero que os gusten todos Y nos vemos compañeros Chao Chao Chao